Música Música Vamos a poner aquí el pedadito Música 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 Pero bueno, vamos a hacer esto difícil. Una racha negativa de 42. Me está costando horrores pasármelo con este. Lo peor es que me he hecho no hits con york y con gold. Con estos dos me he hecho no hits y no sé por qué me está costando tanto hacerme una con este señor. Pero oye... Vamos a ver. Ya está entrando la pipo. Vamos a ver. Vale, estos cofres que no me interesan especialmente. Y esto es lo que me puede llegar a interesar. Creo que no es lo que me interesa. Pero bueno. Me interesa. ¡Suscríbete! 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 Es la típica zara que me hubieran dado ya un golpe O bueno... La he podido hacer, he tenido suerte, no voy a mentir No me mentiré, he tenido bastante suerte aquí. Porque cuando me enganché en esta esquina el murciélago me podría haber pegado una hostia y no lo hizo. Estoy fallando mucho el ritmo. Tío, me estoy poniendo nervioso. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hay otra llave aquí. Hay una llave. Reflejar daño no. Vale, pues voy a pillar la llave y voy a seguir roleando. A ver si sale algo nice. Sale algo interesante, por favor. Crítico, ¿no? No es malo. No es lo mejor, pero dado que me estoy quedando sin dinero y tal... Dame algo bueno, dame algo bueno. Necesito cosas. O que revienten toda una sala de un golpe, o que me hagan sobrevivir. Como la habilidad del escudo. Tío, hizo un dash hacia mí y atacó instantáneamente. Pues pues me jodo y ya está. Necesito empezar y tener un arma buena o una habilidad muy buena. Nada más empezar. A ver, por favor. Voy a ahorrarme la llave. Bueno, no. Vale, vale, tenemos arma buena, por favor. Vale, la forja sería más que nada para pillar daño. Daño o cargador. Porque ya tenemos arma muy buena. Entonces, por ahora, voy a no hacer nada. Voy a ahorrar. Viste, es el del escudo, o sea, quiere decir... Fácil. Vale, tenemos dinerito. En la tienda podemos comprar cargador y daño. Vamos a ver en la otra tienda, porque si podemos ir pillando llaves y cositas, mejor. Dame dos llaves en la tienda, por favor. Dame dos llaves en la tienda, por favor. Mejora daño por siete, que no me rentan, sinceramente. La tienda. Ya. 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 A ver, no, espérate que la forja ha salado para acá. A ver si me pierdo, tío, con el mapa. Vale, ahora ya no hace falta que recarguemos tanto Podemos disparar más Que parece una estupidez, ¿vale? Pero... Ayuda Uff, estoy nervioso Pero esto siempre requiere llave, ¿no? Por si acaso Bueno, si no podemos esquipear el jefe Vale, ya fue Ok Vámonos La cosa es que estoy fallando mucho las notas, tío Vamos a notar que hace tiempo que no... Vale No veía al enemigo, me estaba asustando ya, ¿eh? Vale, vale, vale Una llave Debería darle Porque ahora todas las mejoras de daño O lo que sea Mejoras generando Temporalmente está bien De hecho esto me ayudará a escalar estadísticas Así que así lo mantengo. Ahí está el otro. Estoy fallando mucho las notas. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Nada de... Arriesgarse básicamente. Vale, la mejora general la cogí de aquí, ¿verdad? Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vamos al dinero y me está poniendo terriblemente nervioso. Esto es un libro, pero voy a echarlo. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Si fuera verdaderamente útil. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vamos al dinero. Vale, a ver. Estoy nervioso. Vale. Hasta la última sala. Vale, vale. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Venga. Voy a practicar un poco el ritmo. Vale. 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 Esto ha pasado otras veces. Porque ha salido un cofre de eso, pero no más. Una cosa más clara. Vale. Vale. ¡A volar! Justo vamos a poder volar. ¿Qué tal, Fave? Si quieres jugar a algo, avísame. Que toda la mañana libre. Vale. En The Door estaría bastante bien, la verdad. ¿Qué tal, Fave? Tocaría de pareja, ok. Pues, pásenlo bien. Me he puesto un poco tenso ahí, ¿eh? No voy a mentir. Me he puesto... Muy tenso ahí. ¡Uff! Vale. Venga. Vamos a comprar... Como siempre, cargador y daño. Vale. No hizo ningún ataque. Está bien. Lo bueno es que vamos aumentando el daño poco a poco. Así como el resto de estadísticas y tal. Pero, el daño es importante aquí. No sé por qué he podido coger una porción si no tengo vid. Pero, ¿y el Jota ve? No sé por qué he podido coger una porción si no tengo vid. Aumento de salto, no gracias. ¿No hay un interesante por aquí? Oh mira, me trae daño. Me trae. ¿Eres unido? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! 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 Dame el escudo, por favor, dame el escudo, de verdad. Dame el escudo, por favor, dame el escudo. Dame el escudo, por favor, dame el escudo, por favor, dame el escudo, de verdad. Dame el escudo, de verdad. Juraría que el alcance no afecta en nada a esta arma, pero... Por si acaso... No voy a ser. Acá no sé si tienes, sí. Ya siempre. Venga. No voy a ser. No voy a ser. No voy a ser. Muchas gracias. No voy a ser. Me he puesto super nervioso y casi la cago Me he puesto super nervioso Por favor, directamente al jefe Me da igual todo, solo quiere la jefe Me he puesto super nervioso Voy a comprar un cargador extra Voy a comprar un cargador extra No, tío No quería hacer eso, tío Pero es que el volar con este señor es una mierda, tío Te lo juro que se me daría mejor este personaje si no volara, tío Porque me gusta, o sea, me siento más cómodo saltando y poder esquivar saltando Que el vuelo de este señor, que empieza super lento y luego ya tienes inercia hasta que acabas Tenía una buena run, tío Tenía una buena run Vale, esto de midas Déjame una buena run No quieroier, tirame una tasera Dejadme comprar llaves, gracias. Ya la tienda la he llevado al máximo. Interesante. Voy a ir directamente aquí, porque si es escudo... Esto no funciona con este personaje. Sinceramente no me molesta, en esta vez ha sido una mala run. Me dieron un... Oh, te haces inmortal por un tiempo Mentira Hace que no te puedan bajar de uno de vida O te pueden golpear Y es lo que este señor no necesita Que te puedan golpear, básicamente Por eso quiero el otro, el escudo Porque el escudo evita un golpe Estoy... estoy tilteado ya Estoy tilteado porque en la otra avancé un montón Estoy tilteado porque avancé muchísimo en la anterior Voy a hacerme esta, ¿vale? Voy a ir en serio Y... si pierdo Me voy un rato al rocket o algo Para descansar un poquito ¡Vamos! 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 Vamos a comprar las llaves La llave Y antes de pillar el cofre Voy a seguir explorando Por si hay para pergamino Bueno Pues ¿Sabes qué? Me voy al rocket No era mi plan ir al rocket Pero tengo que descansar la cabeza Es muy difícil el cabrón este Es terriblemente difícil Menos 48 ya A ver, entiendo que también Yo lo estoy haciendo un poco a la fuerza Supongo que la clave con este señor es Reiniciar la partida constantemente Hasta que te salga lo que tú quieres En plan Tener escudo y buen arma al principio O mínimo escudo Y ya está Es que con el escudo lo puedes hacer Me salió un escudo hace tiempo De hecho en uno de los directos Pero La cagué ¿Sabes? En plan Estaba ya un poco Estaba Digamos estresado en aquel día Entonces no Tenía la cabeza Bien Y la cagué ¿Vale? La cagué muchísimo También es verdad Que me he quitado en el escudo Y no me notifica el juego No te da ningún tipo de feedback Ni nada De que te han quitado el escudo Pero Bueno Vamos a descansar un rato Que mi cabeza lo necesita Que mi cabeza lo necesita Me ha dado algo No sé por qué Dios Me acaba de caer El metal del Del cable Justo en la uña Ha dolido Me ha dado un vistazo a la tienda No es que pueda comprar nada Pero Por mirar ¿Sabes? Oh este está guapo Este no está guapo Y no dais Esto está chulo Si el coche brilló un huevo Vale Vamos a ver si podemos romper la maldición De Eh Ahora sí oro 3 Me han subido No me han subido No Subí ¿Qué coño? Sí Me ha subido una mierda Subí yo Es verdad que después de estar frustrado Estuve haciendo más Más carreras Se me metió en la cabeza Que Cuando me frustré Lo quité Y ya está Pero no Claro Lo quité No 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 Ok No 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 Sí Vale No No , Vale Gracias por tanto juego Gracias por tanto 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 Vale Gracias por tanto Gracias por tanto Joder Vale Me acabo de meter en propia Porque sois un normal del culo Me va a remontar ahora El cabrón tío Como me metí en propia Vale Ay Dios mío Autogol También una broma de verlo Ay Dios O antes de ayer O antes de ayer No me acuerdo cuando fue Estuve jugando un poquito Para la mañana Y fue en plan Eh... Oh mira Has perdido... Has perdido... No, mentira Has ganado este combate Porque el otro se ha desconectado Vamos a desconectado... Vamos a desconectado... Vamos a desconectado... Diamante 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 esos Estoy en oro O sea, estoy en oro Y me están poniendo contra diamante Y es en plan... Y es en plan... ¿O qué? No pasa nada Estás buena Estoy... Estoy... Dormido ¿Eh? Joder, qué rápido se recuperó el cabrón Joder, qué rápido se recuperó el cabrón Uf Gol No, no, gol Mis cojones va a ser gol Ellos sí pueden tener un huevo de suerte Con los putos rebotes Yo no Nada, tío Es una mierda De juego, coño Estoy dormidísimo, tío Pero dormidísimo Hola, Fox ¿Qué tal? Pues nada Estaba eso Haciendo un directo Por la mañana Porque tengo Algo de tiempo libre Pero... Estoy... Me está yendo todo fatal, tío No sé si es porque estoy Acabante de levantar o qué Porque tampoco Hace ya como... Hace como... Hora y media O dos horas que me levanté Bueno, ahora más Nada, estoy... Uf Estoy fatal de la cabeza, tío ¿Qué pasa? Pero yo por la mañana Lo que me parece raro Es que suelo estar Bastante fresco Ah, joder No lo puedo sacar Tendría que haber hecho Lateral, tío Tendría que haber hecho Lateral Ay, Dios Nada, tío Siempre me gana todo, eh Bueno, juego Muchas gracias, eh Por atascarme En la puta esquina De los cojones Coño Venga Vamos con un poco de suerte Remonto esto Venga Venga Oh, me la hizo Felipoputa No, que juego de mierda Que hijo de... Dios Que rabia, tío Acabo de meter yo solo Oh, que rabia Joder Nada, tío Que mierda Estoy mal, tío Estoy fatal Estoy súper dormido Coño Joder Y aparte Me hacen puta trampa Que también Eso me cabrea Y hace que juegue peor Porque Empiezo el directo Y me pone Oro 3 división 3 Gano una partida Oh Has ascendido Oro 3 división 3 Y es en plan ¿Qué? Explícame esto Videojuego, por favor ¿Cómo que ascender Y es que darme la misma división? Pero bueno Igualmente Encima Ayer creo O antes de ayer No estoy seguro ahora Jugué un poco Y me hizo una partida Fuera de cámara Donde El rival Se fue de la partida ¿Vale? Se desconectó Y gané ¿Vale? Salía Has ganado No sé qué Y de repente Descenso Y me bajaron un Me bajaron De división Porque el tío Se desconectó O sea Yo gané Y me bajaron De división O sea Tengo una maldición Con este puto videojuego No entiendo por qué De verdad Qué asco Lo peor es que Cuando juego con mi amigo ¿Vale? Cuando juego con Fader Va bien Va perfectamente bien No hemos tenido problemas De eso De No Pues me bajaron Una división Aunque perdamos No sé qué O sea Aunque ganemos No nos pasa Nunca Es exclusivamente Cuando estoy yo solo No entiendo el por qué No me iré a mí Un rato Y tú estás Y venga Que está la gana No sé yo He visto lo visto Pero muchas gracias Fox Que descanso Usted bien Estoy Estoy No sé No sé ni por qué Hago directo ya A estas alturas Por favor Nada Estoy Estoy dormidísimo Tío Ah bueno Vale Juego Ay Dios mío ¿Qué me pasa? Coño ¿Qué me pasa? ¿Cómo no? Tal vez Quintal analytics ¿Qué me pasa? Te Tío Tío Te No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Joder, que bueno que soy Es increíble Visión 2 se puede Una parrín ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres concederle la victoria un poquito más fácil? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Bebe? A ver... ... 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 No hay nada más Ya esta el sobrevolto Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Solo me voy a entrar. Exacto. Joder. Que bueno que soy. Que coño. Y ya está. 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 Vale. Perfecto. Perfecto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Perfecto. Lojó. Alejandro. Vamos en un minudo. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora estoy con el Rocket League y también me ha estado yendo de culo. Aunque ahora me estoy recomponiendo un pelín. Repito, no sé si es por a lo mejor estar por la mañana, pero es que es raro porque por la mañana suelo estar más fresco que por la tarde. No lo sé, la verdad. Muchas gracias, Claudia. Y... Rabia, tío. No tenía el ángulo. ¡Viva! 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 joder que bueno que soy como aprovecho las oportunidades es impresionante no me jodas en serio tío nos ha pasado literalmente lo mismo a él que a mí ahí se le dio tío el juego tampoco puto ayuda joder tardo un huevo en reposicionarme por las mierdas de las físicas bueno juego vale tío ok tío no se me colocan el coche todo el rato cada vez que salgo para el aire de repente el coche se me vuelve puto loco tío por favor tienen ya hasta el culo siempre es la misma mierda todo el rato constantemente no puedo jugar es en plan oh me ha atascado con esta pared voy a no hacer nada ¿sabes? o sea eso no sé me toca los cojones coño es una cosa es una cosa mierda 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 play muy fuerte tendría que haber relajado mira otra vez medio año para que se recoloque el puto coche ay dios mio es terrible tío cuando es no sé el coche choca de una manera contra pared de una manera contra el suelo y ya da igual que yo sepa que para cómo reposicionarme que da igual o sea sencillamente se vuelve tonto no sé por qué pero de repente ya no sirve el girar el coche ya no sirve saltar para intentar reposicionar nada y como no ahora con otro diamante recuerdo estoy en oro ay dios estoy tilteado estoy tilteado pero tope tilteado y 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 hay veces que tener un poquito de paciencia ayuda más que simplemente ir como un loco por la pelota y 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 como no, no me ascienden por ganar no sé cómo van los puntos por partida y tal es una mierda o además no te lo muestra no te dice bueno ha ganado no sé cuántos puntos cuando consigas tanto te ascendemos no es simplemente bueno pues ahora no a veces sí y y joder qué bueno que soy coño soy puto buenísimo es una cosa increíble eh me me dejo marcar no defiendo la pelota me quedo mirando el mejor jugador ese puto videojuego o sea impresionante y 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 a ver zombie driver podría estar guay conductor zombie ya estoy perdiendo porque ya no estoy pendiente de la partida conductor zombie zombie driver lo que sea podría estar guay y me ha mandado volando estoy jugando como el culo por favor hay hay vale estoy jugando con en en verdad tengo que acostumbrarme a no mirar el chat hasta que hasta que termina la partida porque me distraigo un montón con no te ocurre otra cosa a ver no soy mago yo que sé ahora estoy pendiente aquí al juego ehhh yo que sé si si quieres que te llamen por un nombre ponte mohamed como tienes ahora y que te llamen mohamed y ya estoy y ya está no nooo nooo no sé joder joder que mal estoy jugando coño por favor voy a no prestar eh voy a no prestar atención al chat un rato a ver si puedo centrarme un poco en la partida a ver si puedo centrarme un poco en la partida por favor y понять que 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 y que que me ha quedado el coche tonto y estoy todo el rato sin turbo yo le di al doble salto pero ha decidido no hacerlo por algún motivo por algún motivo ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 esta tarde en un wireframe probablemente chao